Gracias. Tenemos con nosotros, y en este caso, digamos, de forma especial, darle la bienvenida, porque viene de fuera de Barcelona, a Alfredo González Ruibal, que trabaja en el laboratorio de patrimonio del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Santiago de Compostela, y que en los últimos años ha trabajado con particular interés la cuestión de la arqueología de la Guerra Civil Española, particularmente de la arqueología de los campos de concentración y de trabajo forzado. Y entiendo que en gran parte lo que nos va a presentar esta mañana tiene muchísimo que ver con esta cuestión. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. Antes de nada, quería agradecer a las organizadoras la invitación a participar en esta conferencia tan interesante. Mi objetivo en esta charla es hacer una revisión de las arqueologías del conflicto, las distintas formas en que se han estudiado desde un punto de vista arqueológico los conflictos contemporáneos, y voy a tratar de hacerlo fundamentalmente recurriendo a ejemplos, a investigaciones en las que yo he participado, que yo he dirigido, tanto en España como fuera de España, y también mencionaré en algunos casos, naturalmente, otros tipos, otros casos de estudio, otras investigaciones de colegas, de hecho de algunos colegas que están aquí. Lo primero que nos podemos preguntar es para qué hace falta realmente una arqueología del conflicto contemporáneo. Bueno, por conflicto contemporáneo entiendo fundamentalmente los conflictos del siglo XX y del siglo XXI, de los cuales tenemos una experiencia más o menos directa, bien porque los hemos vivido, porque hemos sido testigos, aunque sea a través de los medios de estos conflictos, o bien porque tenemos una memoria directa a través de nuestros familiares. Para el periodo contemporáneo, naturalmente, tenemos una cantidad enorme de fuentes. Tenemos fuentes orales de los propios testigos, de las víctimas, de los represores, de la gente que ha causado violencia. Tenemos también, por supuesto, toda una serie de documentos escritos, de memorias, de libros, de archivos, de periódicos. Entonces, ¿para qué hace falta una arqueología del pasado contemporáneo? Hay varios motivos por los cuales realmente merece la pena estudiar desde un punto de vista arqueológico las guerras y los conflictos actuales. El primero y quizá el más obvio es que la arqueología nos permite ofrecer pruebas que se pueden utilizar en los procesos judiciales nacionales o internacionales, como acabamos de ver. Esto es el caso fundamentalmente con la arqueología forense. La arqueología forense es seguramente la que menos dudas ofrece en cuanto a su utilidad, sobre todo su utilidad social. Nadie pone en duda que realizar exhumaciones en Bosnia o en Ruanda o en España tiene una utilidad práctica inmediata, una utilidad práctica para la justicia. En el caso de España, desgraciadamente, no es así, pero eso no quiere decir que la arqueología deje de tener un valor social por ello. Y, de hecho, la arqueología, en el caso de España o en contextos similares, sigue siendo útil, si no ya desde un punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, sí que sigue siendo interesante, sí que sigue siendo importante desde un punto de vista social, porque permite cerrar el duelo de las personas que han sufrido violencia o de las personas que están relacionadas con procesos de violencia política a través de sus familiares. En algunos casos, tampoco es posible cerrar el duelo porque las personas que recuperamos, los restos humanos que recuperamos arqueológicamente, no pueden ser identificadas, bien porque no quedan familiares, bien porque en el contexto en que tuvo lugar la violencia, esas personas perdieron la identidad. De hecho, uno de los objetivos de la violencia política, muchas veces, es eliminar la identidad de esas personas. Pese a todo, la arqueología, nuevamente, sigue siendo importante porque nos permite dignificar la memoria de esas víctimas anónimas, recuperar algo de su personalidad, de sus personas, a través de los restos humanos y a través también de los objetos que les pertenecieron en vida. Se trata un poco de recuperar personas, ya que no individuos específicos con nombre y apellidos. Bueno, estoy hablando fundamentalmente de arqueología forense, de la cual van a hablar aquí personas que saben de esto mucho más que yo, pero en realidad muchas de estas cuestiones no las trata o no las permite estudiar simplemente la arqueología forense, sino otros tipos de arqueologías. Uno puede dignificar la memoria de las víctimas o facilitar el duelo mediante el análisis de los lugares donde se produjeron asesinatos, donde se produjeron torturas, crímenes contra la humanidad, que pueden ser cárceles, pueden ser campos de batalla, pueden ser campos de concentración. Con lo cual, la arqueología del conflicto contemporáneo no debe reducirse exclusivamente a la arqueología forense, sino que, como trataré de mostrar en esta charla, tiene un campo de acción mucho más amplio. Bueno, aparte de estas cuestiones, también es importante que la arqueología fomente la memoria democrática. La arqueología realmente supone una herramienta muy potente para crear memorias alternativas, alternativas a las memorias hegemónicas de los regímenes totalitarios, de los regímenes dictatoriales, o incluso de regímenes liberales que, en momentos determinados, han recurrido a formas no democráticas, a formas de represión no democráticas. Y, finalmente, la arqueología del conflicto puede también producir conocimiento científico en el sentido más tradicional del término. Realmente puede aportar datos sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la vida cotidiana en los campos de concentración o en los campos de exterminio, si es que se puede hablar de vida cotidiana en semejantes contextos, y que muchas veces no son accesibles ni a través de los testimonios orales, porque la memoria, como todos sabemos, es selectiva, ni a través de la documentación escrita, muchas veces porque, en primer lugar, no se ha generado. Estos objetivos muchas veces son contradictorios entre sí o son problemáticos. Hay veces que, o normalmente, si utilizamos la arqueología forense, por ejemplo, para producir pruebas que puedan ser utilizadas en un juicio, eso normalmente impide que, al mismo tiempo, esos datos se puedan utilizar para generar conocimiento científico inmediatamente. Quiero decir, yo puedo estudiar una tumba de la edad del hierro y publicarla inmediatamente, en cambio, si estoy hablando de un genocidio y los datos que estoy utilizando de una exhumación se van a emplear en un tribunal, esos datos no pueden ver la luz, normalmente, ¿no? Son parte del secreto de sumario o tienen que esperar a que culmine el proceso para que se puedan hacer públicos. Por otro lado, muchas veces hay la idea del duelo, el aspecto terapéutico de la arqueología se utiliza para evitar el aspecto político, se utilizan las memorias individuales para evitar las memorias colectivas, y algo de eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de España con la represión de la Guerra Civil Española y la posguerra. Muchas veces se ha tratado de reducir al ámbito familiar, al ámbito personal, un problema que realmente es colectivo y que afectó a toda la sociedad española, ¿no? Y, finalmente, la idea de fomentar la memoria democrática también es muy complicado, ¿no? Hay muchas veces esa idea de fomentar la memoria democrática parece un poco un brindis al sol, ¿no? Vamos a fomentar memorias democráticas por la paz, queremos acabar con la guerra, ¿y eso qué significa realmente, no? Obviamente todo el mundo está por la paz, salvo, no sé, los neonazis y gente por el estilo, ¿no? Entonces, decir que vamos a luchar por la paz así, sin más, no es decir mucho, ¿no? Y la mayor parte de los esfuerzos que hacen los gobiernos o la Unión Europea por fomentar culturas de paz suelen ser realmente muy apolíticos o más bien muy pospolíticos, ¿no? Y lo que tratan de hacer es más bien neutralizar los aspectos conflictivos que siguen existiendo en muchos conflictos en principio del pasado, ¿no? Realmente para fomentar una memoria democrática que a la vez sea una memoria crítica lo que hay que hacer es estudiar por qué se producen los conflictos, ¿no? Es como... yo creo que una comparación buena es con lo que pasa con un desastre aéreo, ¿no? Si la gente que dice que lo que tenemos que hacer es conmemorar la guerra para recordar lo que fue y ver lo mala que fue y a partir de ahí generar una cultura de paz, vamos a conseguir más o menos lo mismo que si después de un desastre aéreo decimos vamos a conmemorar los muertos, vamos a lamentarnos de este desastre, pero no vamos a estudiar por qué se ha caído el avión. Si no... Tenemos con nosotros, y en este caso, digamos, de forma especial darle la bienvenida porque viene de fuera de Barcelona a Alfredo González Ruival, que trabaja en el laboratorio de patrimonio del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Santiago de Compostela y que en los últimos años ha trabajado con particular interés la cuestión de la arqueología de la Guerra Civil Española, particularmente la arqueología de los campos de concentración y trabajo forzado. Y entiendo que en gran parte lo que nos va a presentar esta mañana tiene muchísimo que ver con esta cuestión. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. Antes de nada quería agradecer a las organizadoras la invitación a participar en esta conferencia tan interesante. Mi objetivo en esta charla es hacer una revisión de las arqueologías del conflicto, las distintas formas en que se ha estudiado desde un punto de vista arqueológico sobre los conflictos contemporáneos y voy a tratar de hacerlo fundamentalmente recurriendo a ejemplos, a investigaciones en las que yo he participado, que yo he dirigido, tanto en España como fuera de España. Y también mencionaré en algunos casos, naturalmente, otros tipos, otros casos de estudio, otras investigaciones de colegas, de hecho de algunos colegas que están aquí. Lo primero que nos podemos preguntar es para qué hace falta realmente una arqueología del conflicto contemporáneo. Por conflicto contemporáneo entiendo fundamentalmente los conflictos del siglo XX y del siglo XXI, de los cuales tenemos una experiencia más o menos directa, bien porque los hemos vivido, porque hemos sido testigos, aunque sea a través de los medios de estos conflictos, o bien porque tenemos una memoria directa a través de nuestros familiares. Entonces, para el periodo contemporáneo, naturalmente, tenemos una cantidad enorme de fuentes. Tenemos fuentes orales de los propios testigos, de las víctimas, de los represores, de la gente que ha causado violencia. Tenemos también, por supuesto, toda una serie de documentos escritos, de memorias, de libros, de archivos, de periódicos. Entonces, ¿para qué hace falta una arqueología del pasado contemporáneo? Bueno, hay varios motivos por los cuales realmente merece la pena estudiar desde un punto de vista arqueológico las guerras y los conflictos actuales. El primero y quizá el más obvio es que la arqueología nos permite ofrecer pruebas que se pueden utilizar en los procesos judiciales nacionales o internacionales, como acabamos de ver. Esto es el caso fundamentalmente con la arqueología forense. La arqueología forense es seguramente la que menos dudas ofrece en cuanto a su utilidad, sobre todo su utilidad social. Nadie pone en duda que realizar exhumaciones en Bosnia o en Ruanda o en España tiene una utilidad práctica inmediata, una utilidad práctica para la justicia. En el caso de España, desgraciadamente, no es así, pero eso no quiere decir que la arqueología deje de tener un valor social por ello. Y, de hecho, la arqueología, en el caso de España o en contextos similares, sigue siendo útil, si no ya desde un punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, sí que sigue siendo interesante, sí que sigue siendo importante desde un punto de vista social, porque permite cerrar el duelo de las personas que han sufrido violencia o de las personas que están relacionadas con procesos de violencia política a través de sus familiares. En algunos casos, tampoco es posible cerrar el duelo porque las personas que recuperamos, los restos humanos que recuperamos arqueológicamente, no pueden ser identificadas, bien porque no quedan familiares, bien porque en el contexto en que tuvo lugar la violencia, esas personas perdieron la identidad. De hecho, uno de los objetivos de la violencia política muchas veces es eliminar la identidad de esas personas. Pese a todo, la arqueología, nuevamente, sigue siendo importante porque nos permite dignificar la memoria de esas víctimas anónimas, recuperar algo de su personalidad, de sus personas, a través de los restos humanos y a través también de los objetos que les pertenecieron en vida. Se trata un poco de recuperar personas, ya que no individuos específicos con nombre y apellidos. Estoy hablando fundamentalmente de arqueología forense, de la cual van a hablar aquí personas que saben de esto mucho más que yo, pero en realidad muchas de estas cuestiones no las trata o no las permite estudiar simplemente la arqueología forense, sino otros tipos de arqueologías. Uno puede dignificar la memoria de las víctimas o facilitar el duelo mediante el análisis de los lugares donde se produjeron asesinatos, donde se produjeron torturas, crímenes contra la humanidad, que pueden ser cárceles, pueden ser campos de batalla, pueden ser campos de concentración. Con lo cual, la arqueología del conflicto contemporáneo no debe reducirse exclusivamente a la arqueología forense, sino que, como trataré de mostrar en esta charla, tiene un campo de acción mucho más amplio. Bueno, aparte de estas cuestiones, también es importante que la arqueología fomente la memoria democrática. La arqueología realmente supone una herramienta muy potente para crear memorias alternativas, alternativas a las memorias hegemónicas de los regímenes totalitarios, de los regímenes dictatoriales, o incluso de regímenes liberales que, en momentos determinados, han recurrido a formas no democráticas, a formas de represión no democráticas. Y, finalmente, la arqueología del conflicto puede también producir conocimiento científico en el sentido más tradicional del término. Realmente puede aportar datos sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la vida cotidiana en los campos de concentración o en los campos de exterminio, si es que se puede hablar de vida cotidiana en semejantes contextos, y que, muchas veces, no son accesibles ni a través de los testimonios orales, porque la memoria, como todos sabemos, es selectiva, ni a través de la documentación escrita, muchas veces porque, en primer lugar, no se ha generado. Estos objetivos, muchas veces, son contradictorios entre sí o son problemáticos. Hay veces que, o normalmente, si utilizamos la arqueología forense, por ejemplo, para producir pruebas que puedan ser utilizadas en un juicio, eso normalmente impide que, al mismo tiempo, esos datos se puedan utilizar para generar conocimiento científico inmediatamente. Quiero decir, yo puedo estudiar una tumba de la edad del hierro y publicarla inmediatamente, en cambio, si estoy hablando de un genocidio y los datos que estoy utilizando de una exhumación se van a emplear en un tribunal, esos datos no pueden ver la luz, normalmente, ¿no? Son parte del secreto de sumario o tienen que esperar a que culmine el proceso para que se puedan hacer públicos. Por otro lado, muchas veces hay la idea del duelo, el aspecto terapéutico de la arqueología se utiliza para evitar el aspecto político, se utilizan las memorias individuales para evitar las memorias colectivas, y algo de eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de España, con la represión de la guerra civil española y la posguerra. Muchas veces se ha tratado de reducir al ámbito familiar, al ámbito personal, un problema que realmente es colectivo y que afectó a toda la sociedad española. Y, finalmente, la idea de fomentar la memoria democrática también es muy complicado. Muchas veces esa idea de fomentar la memoria democrática parece un poco un brindis al sol. Vamos a fomentar memorias democráticas por la paz, queremos acabar con la guerra. ¿Y eso qué significa realmente? Obviamente todo el mundo está por la paz, salvo, no sé, los neonazis y gente por el estilo. Entonces, decir que vamos a luchar por la paz así, sin más, no es decir mucho. Y la mayor parte de los esfuerzos que hacen los gobiernos o la Unión Europea por fomentar culturas de paz suelen ser realmente muy apolíticos o más bien muy pospolíticos. Y lo que tratan de hacer es más bien neutralizar los aspectos conflictivos que siguen existiendo en muchos conflictos en principio del pasado. Realmente, para fomentar una memoria democrática que a la vez sea una memoria crítica, lo que hay que hacer es estudiar por qué se producen los conflictos. Es como… Yo creo que una comparación buena es con lo que pasa con un desastre aéreo. Si la gente que dice que lo que tenemos que hacer es conmemorar la guerra para recordar lo que fue y ver lo mala que fue y a partir de ahí generar una cultura de paz, vamos a conseguir más o menos lo mismo que si después de un desastre aéreo decimos vamos a conmemorar los muertos, vamos a lamentarnos de este desastre, pero no vamos a estudiar por qué se ha caído el avión. Si no estudias por qué se cae el avión, que son los mecanismos que fallan y que llevan al desastre aéreo, naturalmente se van a seguir cayendo los aviones. Por lo tanto, si simplemente nos dedicamos a fomentar una memoria de paz sin entender por qué se producen las guerras, nunca vamos a conseguir que el trabajo ni de los arqueólogos, ni de los sociólogos, ni de los historiadores realmente tenga una utilidad práctica real. En todo caso, yo creo que los objetivos en general de la arqueología o las utilidades de las arqueologías del conflicto contemporáneo se pueden resumir en dos cosas que están muy relacionadas y que consisten en hacer visible la violencia política, los crímenes contra la humanidad y no solo hacerla visible, sino hacerla pública. Porque la arqueología, se hablaba antes de la arqueología como metáfora, efectivamente la arqueología lo que hace fundamentalmente es visibilizar las cosas. Uno hace una excavación y saca a la luz cosas que antes no se veían o hace una prospección y cosas que sí se veían o que los expertos podían ver, de repente cobran sentido y se vuelven verdaderamente visibles. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer las cosas visibles y que permanezcan reducidas al círculo de los especialistas. Y esto, bueno, cada vez más los arqueólogos estamos convencidos de que no es suficiente, que tenemos que visibilizar las cosas más allá del círculo de los expertos y ponerlas al alcance de la sociedad, pero es mucho más el caso cuando se trata de conflictos contemporáneos, de cuestiones que realmente afectan profundamente a toda la sociedad. Por lo tanto, hay que hacer visible y hay que hacer pública esta violencia política. Y además es especialmente importante el tema de la visibilidad en los conflictos contemporáneos del siglo XX y XXI, porque la invisibilidad ha sido una de las cuestiones clave de todos los regímenes totalitarios, de la mayor parte de la violencia política que se ha desarrollado especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Hannah Arendt decía que una de las cosas originales y únicas del totalitarismo era el deseo que tenía no solo de eliminar a las personas, por lo tanto, de hacerlas invisibles, sino de eliminar su memoria, hacer como si nunca hubieran existido. A esto le podemos añadir el deseo que tienen los regímenes dictatoriales también de eliminar las pruebas de la eliminación. Por lo tanto, hay un triple proceso de invisibilización. Se invisibiliza la persona a la cual se elimina, se invisibiliza su memoria, se hace como si nunca hubiera existido, y se invisibilizan las pruebas. Es como si nunca hubiera existido tampoco el crimen. Por lo tanto, la misión de la arqueología del conflicto debería ser una triple visibilización, volver visibles estas tres cosas que el poder ha tratado de ocultar. La arqueología del pasado contemporáneo puede excavar o puede estudiar todo tipo de conflictos que hayan dejado alguna traza mínima, alguna traza material que pueda ser recuperada por métodos arqueológicos. Aquí me voy a referir a algunos de los que se mencionan en esta lista, realmente a todo menos al último, revoluciones y rebeliones. Aquí entrarían, por ejemplo, movimientos como el 15M o como las revoluciones árabes, la primavera árabe, que están empezando a ser objeto de estudios arqueológicos, pero son investigaciones todavía muy incipientes. Por las guerras del norte, me refiero a las guerras de los países, lógicamente, del norte, pero sobre todo a los países de occidente, de las guerras de las potencias hegemónicas, digamos. Estas guerras tienen una característica principal, y es que son muy conocidas, porque existe muchísima documentación, y precisamente porque vienen de potencias hegemónicas, son hegemónicas también en nuestra memoria. Estoy pensando en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Se han realizado muchos estudios ya, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y el objetivo de estos trabajos suele ser, fundamentalmente, construir una memoria de paz, como la que os decía antes, con todos los problemas que eso implica, una memoria de paz que normalmente no es muy profunda ni muy política, pero que es importante de todas maneras. Se ha excavado también o se ha estudiado cada vez más los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Hay estudios muy específicos, como por ejemplo la arqueología de la aviación, que se hace desde un punto de vista puramente de la historia de la tecnología. Se estudian los restos de los aviones, por ejemplo, que quedan, como en este caso, extraordinariamente bien conservados y se comparan con los datos de los ingenieros, la documentación de los ingenieros. También en este caso, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, hay un enfoque muy patrimonial de visibilizar estos restos, sobre todo para su explotación turística, pero desde un punto de vista generalmente de un turismo, digamos, crítico, un turismo que tenga en cuenta valores de tipo político, de tipo ético. Es más interesante, quizá, dentro de estas arqueologías de los conflictos que son bien conocidos, estudiar aspectos que son menos conocidos de los conflictos, naturalmente. Y esos aspectos menos conocidos pueden tener que ver bien con regiones poco conocidas o bien con actores que han quedado marginados por distintos motivos. La arqueología de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en las periferias del conflicto, es especialmente interesante porque, por un lado, nos da esa dimensión verdaderamente mundial que tuvo el conflicto. Normalmente, cuando uno lee libros de la Segunda Guerra Mundial, le van llevando de un escenario a otro, pero siempre son los escenarios centrales de la guerra. Entonces, da la sensación de que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en Stalingrado, en Tobruk y en Normandía, cuando en realidad se movilizaron recursos y poblaciones de la totalidad del mundo, en sitios tan lejanos como Islandia o el Polo Norte o Groenlandia. Esto, en concreto, es una base norteamericana, una base aérea que estuvo en uso durante solo un par de meses y que generó un impacto sobre el terreno absolutamente excepcional. Hay cerca de medio millón de barriles de gasolina que quedaron abandonados en este paisaje prístino. Y aquí podríamos hablar, quizá, de otro tipo de crimen. Crímenes contra la naturaleza, con los cuales cada vez más estamos más concienciados. Hasta qué punto la Segunda Guerra Mundial supuso una transformación brutal, una industrialización del mundo de carácter muy destructivo, incluso en operaciones que no eran inherentemente destructivas, como esta base aérea. Hablaba también de la necesidad de tener en cuenta otros actores en estas guerras bien conocidas. Yo, durante varios años, estuve estudiando cuestiones de conflicto contemporáneo en Etiopía y una de las cosas que estudiamos mis colegas y yo fueron los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en la frontera entre Ciudad y Etiopía, que no es el típico sitio que uno relacione con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo que uno puede descubrir, a través de los restos materiales y en combinación con la memoria oral de la gente, son historias muy distintas de la Segunda Guerra Mundial, historias en las que participan grupos indígenas, en los que participan mujeres, en los que participan gente de las potencias occidentales que se pasan al otro bando. Son historias extraordinarias muchas veces y muy diferentes al relato hegemónico de la Segunda Guerra Mundial. Otras veces podemos hablar de escenarios que son bien conocidos a través de la historiografía, como, por ejemplo, la invasión rusa a final de la Segunda Guerra Mundial, de Polonia y de Alemania Oriental, y que, sin embargo, de la cual no sabemos mucho de muchas cosas. Por ejemplo, toda la represión, toda la violencia de las tropas soviéticas en el territorio alemán. Hace dos o tres años se descubrieron fosas comunes, por ejemplo, en la localidad conocida en la época alemana como Marienburg, en Alemania Oriental, en la que se recuperaron muchos huesos de ciudadanos de la ciudad, incluidos mujeres y niños que habían sido asesinados por las tropas rusas. Y hay veces que en las propias potencias aliadas encontramos evidencias de comportamientos muy poco democráticos y comportamientos que se podrían considerar crímenes de guerra. Uno de ellos, quizá de los más conocidos, son los campos de concentración para ciudadanos de origen japonés que se establecieron en Estados Unidos a partir del año 1942. Estos campos de concentración o campos de internamiento están empezando ahora a ser objeto de investigación arqueológica. Y la investigación, una de las cosas que hace es, por un lado, lo que os he comentado antes, visibilizar este fenómeno que ha sido bastante olvidado en la historia de Estados Unidos, como suele pasar con las historias más siniestras y menos positivas para construir la historia de una nación. Y, por otro lado, nos permiten recuperar las experiencias de esta gente, de los japoneses que vivieron internados y que muchas veces vieron destrozadas sus vidas y sus carreras por estos campos. Frente a estas guerras del norte, las guerras del sur se caracterizan precisamente por la ausencia, por la existencia de mucha menos documentación. Suelen ser guerras en las que participan no solo ejércitos convencionales, sino también todo tipo de milicias y grupos armados, muchos de los cuales no generan documentación. Y, por lo tanto, reconstruir esas historias después, lo que pasa en esos conflictos, suele ser muy complicado. Requiere el esfuerzo no solo de historiadores, sino también de antropólogos. Y hay muchas cosas que quedan sin saber. La arqueología realmente aquí también tiene cosas que aportar. Guerras del sur serían los múltiples conflictos de Sudán, desde el año 1955. Prácticamente ha sido una guerra ininterrumpida. Aquí ha trabajado el equipo de arqueología, de antropología, equipo argentino de antropología forense, en 2004-2005. Y el trabajo que estaba patrocinado por la ONU, si no me equivoco, tenía como objetivo evaluar hasta qué punto se estaban produciendo prácticas de genocidio o eliminacionistas en Darfur. Y el trabajo no consistía solo en identificar fosas comunes, sino también documentar la destrucción de poblados, por ejemplo, que es un trabajo puramente, típicamente arqueológico, que se puede hacer con una metodología arqueológica. Otro escenario de guerra del sur, digamos, o guerra del tercer mundo, serían las tremendas guerras del Congo, que entre el año 1998 y 2003 acabaron con 5 millones de seres humanos. Y que, como pasa con las guerras sudanesas, una de las características quizá de las guerras del sur es que parece que no se acaban nunca. Pensemos el conflicto de Somalia desde el año 91, el caso del Congo. Nuevamente aquí la ONU ha patrocinado trabajos arqueológicos, para evaluar las políticas genocidas que se han llevado a cabo en esta zona. Pero existen otros aspectos que se podrían analizar también arqueológicamente, como es la vida de todas esas millones de personas que viven en situación de refugiados, en campos de refugiados desplazados, cómo reconstruyen su vida. Y cómo la cultura material, cómo los objetos, el espacio, es fundamental como una estrategia de supervivencia en estas situaciones límite. Nuevamente, en el caso de Etiopía, mi equipo y yo estuvimos estudiando las trazas de la guerra civil etíope, que es una guerra muy poco conocida, al contrario que uno de los fenómenos que está directamente relacionado con esta guerra, y que es la gran hambruna del año 84-85, en la que murió cerca de un millón de personas. En este caso, la arqueología del conflicto no nos permite simplemente construir, mediante la memoria oral y los datos arqueológicos, narrativas o micronarrativas de cómo fue esta guerra, sino que además nos permite ofrecer una imagen distinta a fenómenos que son bien conocidos, como el que me refería de la hambruna. Mientras en Etiopía se moría un millón de personas de hambre, nosotros hemos estado excavando campamentos militares y prospectando campamentos militares de esa misma época, del año 84-85, en las que se ven cientos de miles de latas de comida del ejército. El ejército que estaba encargado de reprimir a la propia población etíope estaba perfectamente bien alimentada. Los conflictos civiles son quizá uno de los fenómenos más interesantes de estudiar, pero también de los más complicados, porque al contrario que las guerras internacionales o que otros conflictos más convencionales, las guerras civiles normalmente no se acaban de cerrar nunca. Da la impresión de que si se cierran, se cierran en falso, y las heridas continúan abiertas. El caso de la guerra civil española es quizá paradigmático. Es muy difícil que en un conflicto civil no haya memorias discrepantes, memorias en conflicto, y que estas memorias se sucedan a lo largo de los años y de las generaciones, y que sigan, en cierta manera, los conflictos sigan vivos. Por lo tanto, el trabajo de la arqueología en estos contextos es complicado. Una de las cuestiones que puede hacer la arqueología es tratar de crear unos relatos maestros, lo que llaman los sociólogos una master narrative, una forma de contar una historia que pueda ser aceptada por todas las partes, sin que quiera decir necesariamente que estemos hablando del típico consenso pospolítico. Quiero decir, en el caso de la guerra civil española y del franquismo, sigue siendo lícito defender posturas franquistas, o se sigue considerando lícito, que es una visión entre otras. Realmente, lo que habría que conseguir sería una narración, un relato de la guerra y del franquismo que haga que estas posturas sean totalmente ilícitas. Y la arqueología puede contribuir a hacernos ver hasta qué punto defender una postura franquista es ilícita. En los últimos años, yo he trabajado en diversos proyectos de arqueología de la guerra civil española, con diversos objetivos. Uno de los objetivos del proyecto es recuperar la memoria material de los vencidos. No solo es importante recuperar la memoria oral de esa gente, a través de sus familiares o de los testigos, sino también las trazas materiales. Porque muchas veces, de muchas de las víctimas, lo único que tenemos es sus cuerpos o sus objetos. Una cosa que nos ha interesado desde el principio era contraponer la memoria de los vencidos, la memoria material, arqueológica, fragmentaria de los vencidos, a la memoria monumental, digamos, de los vencedores. Porque el discurso de los vencedores no es simplemente un discurso que se construye con palabras y con textos, sino que es un discurso que se construye también con objetos y con monumentos. Y esto se ve muy claramente en uno de los primeros escenarios que estudiamos, la ciudad universitaria de Madrid. La ciudad universitaria fue el centro de una batalla en el año 1936, al principio de la guerra, en noviembre del 1936. En esta batalla, por primera vez, se consiguió frenar a las tropas franquistas que venían avanzando desde el sur. Y realmente se puede considerar que los franquistas fueron derrotados. De hecho, no consiguieron conquistar la capital. Hasta que los republicanos no se rindieron, los franquistas no entraron en Madrid. Sin embargo, una vez que entraron, se preocuparon mucho de crear su propia visión de los hechos, de lo que había sido la cruzada, la gloriosa cruzada, etc. Y esto no lo hicieron solo, como decía, con palabras, sino también a través de una enorme escenografía monumental que todavía está ahí, perfectamente activa en su sitio y que lo compone memoriales, nombres de calles, arcos de triunfo, como este que está a la entrada de la ciudad universitaria. Nosotros lo que hicimos fue buscar las trazas de la guerra, las trazas de esa batalla en la cual le pararon los pies a las tropas de Franco y reivindicar a través de esos restos fragmentarios la memoria de esa gente que luchó contra la dictadura, contra el franquismo. Este recuperar la memoria de los vencidos significa también, en el caso de la guerra civil, estudiar la vida cotidiana, cómo fue la vida cotidiana. Nosotros hemos estudiado los dos bandos, tanto franquistas como republicanos, y de esta comparación, de hecho, surgen cosas muy interesantes. Por ejemplo, el estado de penuria en el que vivía el ejército republicano, los búnkers que hemos estudiado, las fortificaciones, trincheras y demás, están hechas todas o casi siempre, sobre todo según va avanzando la guerra, de piedra seca, de mampostería. Es el trabajo de campesinos, de pastores, de agricultores, de gente que no tiene el cemento o el hormigón armado que tienen las tropas franquistas. Y esto es algo que no aparece en los libros de historia. Nadie le habla de cómo los campesinos que formaban el ejército de la República se encargaban de hacer estos búnkers de piedra porque no tenían recursos. Otras veces lo que hacemos es poder documentar de forma material, de forma tangible, cosas que son bien conocidas. Todo el esfuerzo de alfabetización que hizo la República se ve reflejado en el registro arqueológico, en los cientos de tinteros que no se aparecen en las trincheras. Y la verdad es que, bueno, aparecen tinteros, aparecen plumillas, aparecen lápices. Y a estas alturas hemos excavado casi más trincheras franquistas que republicanas. Y en las trincheras franquistas nunca aparecen tinteros. Quiero decir, la arqueología no miente. Tenemos ya suficientes datos como para saber que es una muestra representativa. Y en las trincheras republicanas hemos recuperado cerca de una treintena de tinteros y en las franquistas no nos ha aparecido uno. Igual escribían a bolígrafo. Un poco difícil por la época, pero bueno. Otra cuestión interesante de esta arqueología de la guerra civil. Ha habido un metarrelato, sobre todo en los últimos cuarenta años, de la guerra civil como una locura colectiva. Nadie tenía la culpa, todos tenían la culpa, todos mataron. Fue una locura, ¿no? Es decir, como una especie de desastre natural. La guerra civil fue un fenómeno político, ¿no? Parece una obviedad, pero hay que recordarlo. Porque si no da la sensación de que la gente estaba tranquilamente en su casa y de repente sintió la necesidad de agarrar un fusil y de matar a su vecino. Bueno, lo que vemos a través del registro arqueológico son dos bandos en general muy politizados, ¿no? Gente que estaba luchando en una guerra y muriendo por sus ideas. Estarían bien o mal, pero lo que está claro es que estaban luchando por ideas. Sobre todo al principio de la guerra, ¿no? Pero incluso en momentos muy avanzados, como en el año final del 38 o el 39, en los restos arqueológicos que nosotros estudiamos se ven docenas de grafitis dando vivas a Franco o vivas a la República o celebrando la anarquía o la CNT o a Mussolini, ¿no? Es decir, seguía habiendo muchas ideas, muchas gentes que realmente estaba convencido por lo que estaba luchando, ¿no? Es decir, la guerra civil no fue ningún desastre natural, fue un desastre político, ¿no? Esto en concreto es un grafiti que no se ve muy bien, pero pone Franco Caudillo en un búnker naturalmente franquista del año 39. Hay otro tipo de conflictos civiles que se pueden estudiar y que no tienen que ver necesariamente con la guerra, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos, más estudiados, son las huelgas mineras en Estados Unidos, en concreto la huelga de Colorado el año 1913-1914, que acabó con una masacre de mineros, incluyendo civiles. Bueno, todos los mineros son civiles, quiero decir, incluyendo mujeres y niños en la localidad de Ladlow. Y aquí se han recuperado tanto huellas de la masacre, del combate que tuvo lugar, como objetos relacionados con la vida de esta gente, ¿no? Lo cual nos permite también obtener una visión íntima de cómo era la vida de estas comunidades mineras de principios de siglo. Los genocidios y los programas eliminacionistas son quizá los que han reclamado más la atención de los arqueólogos, sobre todo los arqueólogos forenses. Yo prefiero utilizar el término eliminacionismo de Goldhagen porque me da la sensación de que es más amplio y nos evita debates estériles, ¿no?, o complicaciones que muchas veces lo que hacen es dificultar nuestro trabajo. Hay casos donde los genocidios son claros, ¿no?, como en el caso de Ruanda o en el caso del genocidio judío, y hay otros casos donde es posible que se pueda utilizar la palabra genocidio, pero eso muchas veces nos lleva a controversias que lo que hacen es impedir que nuestro trabajo se desarrolle más que otra cosa, ¿no? Y la verdad, la idea de eliminacionismo es bastante horrible en sí, ¿no?, sin necesidad de que tengamos que recurrir al genocidio. En todo caso, como decía, el énfasis se ha puesto sobre todo en la recuperación de restos humanos, de fosas comunes, pero cada vez más se están haciendo estudios arqueológicos de campos de exterminio, lo cual es muy interesante porque nos recuerda que, en realidad, los programas eliminacionistas son muy complejos. No se reducen simplemente a eliminar gente, sino que incluyen procesos de deshumanización, de castigo, de tortura, y eso deja huellas materiales de distinto tipo, ¿no? Hay distintas herramientas que permiten el eliminacionismo. Bueno, va a haber una persona aquí que va a hablar de arqueología de campos de concentración, con lo cual yo tampoco me voy a extender mucho. Por eso, se han estudiado tanto en Alemania como en Polonia. En Polonia, en los campos de Sobibor y Belsiek, se localizaron fosas comunes de antes de que empezara el uso masivo del gas y de los crematorios, que no dejan huella. Y estos trabajos han sido interesantes, entre otras cosas, porque han permitido hacernos una idea de la masacre, ¿no?, antes de que se generalizara el uso de las cámaras de gas. En Belsiek, por ejemplo, se calcula que estas fosas comunes podrían tener hasta 30.000 individuos. Quizá una de las cosas más interesantes de la arqueología de los campos de exterminio y de la arqueología de los genocidios es la posibilidad de acercarnos a través de los objetos a las vidas de estas personas que fueron eliminadas, ¿no?, a recuperar un poco, reconstruir la personalidad de esta gente, ¿no? Como decía al principio, quizá no podamos reconstruirlos como individuos en el sentido de ponerles nombre y apellidos, pero lo que sí podemos hacer es devolverles su personalidad, ¿no? Y parte de nuestra personalidad son los objetos que llevamos, ¿no?, que pueden ser nuestras gafas, los pantalones o la cartera o la foto de nuestros familiares, ¿no? Y a través de estos objetos, en el caso concreto de la arqueología del nazismo, lo que se está consiguiendo es también construir una memoria material de las comunidades judías en los años 30, lo cual es importante porque hay que tener en cuenta que esa memoria, al contrario que en otros casos, ha quedado brutalmente interrumpida, ¿no? No hay una memoria oral de las comunidades judías de los años 30 como la puede haber en España de las comunidades campesinas de los años 50, ¿no? Ha habido un corte. Entonces, en cierta manera, la cultura material, los objetos, pueden actuar un poco de esa memoria, hacer el trabajo de esa memoria, ¿no? El colonialismo es una forma especial de conflicto. En realidad, el colonialismo en sí se puede considerar conflicto, ¿no?, porque es el conflicto permanente, es el estado de excepción permanente. Y es un conflicto que consiste tanto en la guerra abierta, en el exterminio, como en la violencia simbólica, en la humillación continua del colonizado, ¿no? El colonialismo es interesante desde un punto de vista arqueológico, por un lado, porque nos permite estudiar estas formas continuadas de violencia, ¿no?, formas tanto abiertas, físicas como simbólicas, y al mismo tiempo es interesante porque, como ya se ha demostrado por parte de varios autores, de Hannah Arendt o de Olivier Lecoul de la Grand Maison, el colonialismo es un campo de pruebas para el totalitarismo, ¿no?, y para todas las violencias que sufrirá el resto del mundo durante el siglo XX. Hacer un estudio arqueológico del colonialismo es también interesante porque, en cierta manera, permite deconstruir la imagen todavía positiva que tiene el colonialismo en Europa, ¿no?, sobre todo en países como Portugal, España o Italia, el colonialismo mediterráneo, que se ve a sí mismo como positivo, diferente, ¿no?, un colonialismo no racista, ¿no?, mucho más benevolente que el de los países del norte, y esto es, por supuesto, totalmente mentira, ¿no? Pero es una idea que está muy imbricada, no está muy metida todavía en la mentalidad de la gente. Y, de hecho, hace poco estaba viendo una librería, una novela más nostálgica sobre el colonialismo español en Guinea Ecuatorial, ¿no?, que fue absolutamente atroz, pero la imagen que se sigue vendiendo es una muy edulcorada. Nuevamente, en Etiopía tuvimos ocasión de estudiar algunos de los episodios de esta violencia, de estos crímenes contra la humanidad que continuamente cometieron las potencias colonizadoras. En concreto, estudiamos los restos que se conservan en una cueva que fue utilizada por un grupo de unos mil partisanos etíopes en el año 1939 que se estaban refugiando de los ataques continuos de las tropas coloniales italianas. Esta cueva permaneció, bueno, intacta, sin tocar, durante 70 años, hasta que llegamos nosotros y pudimos estudiarla, con lo cual era un yacimiento arqueológico perfecto, digamos, terrible, pero perfecto. Los partisanos se refugiaron en esta cueva y lo que hicieron fue reconstruir su vida bajo tierra, ¿no?, construyeron graneros, tenían molinos, cerámica y estaba todo allí intacto, ¿no? Era, bueno, aunque sea una metáfora muy manida, realmente era una ventana en el tiempo, no era como aparecer de repente en los años 30. Como los italianos no consiguieron entrar en la cueva por la defensa que hacían de ella los partisanos, lo que decidieron fue el camino fácil que era bombardearla con gas mostaza. Del gas mostaza morieron aproximadamente unas 30 personas y los restos estaban todavía ahí, estaban bien conservados, aunque removidos por las hienas, pero en muchos casos conservaban todavía la piel, por ejemplo. Encontramos restos de mujeres, de niños, incluso de bebés, de menos de dos años, de ancianos. El resto de las personas que consiguieron escapar de la cueva lo que hicieron fue, bueno, se rindieron a los italianos y fueron ejecutados cerca de 800 personas en la puerta de la cueva y los restos desaparecieron porque se lo comieron las hienas y los buitres. Y esto básicamente es en lo que consiste el colonialismo italiano, ¿no? Y se podría decir lo mismo el colonialismo español. Otra forma de colonialismo que habría que tener en cuenta es el neocolonialismo, ¿no? Y aquí podríamos hablar de dos tipos distintos. En primer lugar, el que ejerce Occidente o las primeras potencias sobre los países en vías de desarrollo, sobre los países de su periferia, y después lo que hacen los propios países periféricos consigo mismos, ¿no? Uno de los fenómenos característicos de las últimas décadas es la colonización interior que las naciones-estado poscoloniales realizan sobre sus propios territorios, ¿no? En el caso de Brasil o de Perú o de Colombia es sintomático la actuación que están teniendo, por ejemplo, en la Amazonia, ¿no? Que sería nuevamente un crimen contra la naturaleza, como decía antes, pero también un crimen contra las personas, ¿no? Contra las comunidades indígenas. Yo tuve ocasión de participar en un proyecto etnoarqueológico con una comunidad indígena del Amazonas en Brasil. Y, aparte de este trabajo etnoarqueológico, lo que hicimos fue documentar de forma arqueológica, como si fuera una prospección, la invasión de sus tierras por parte de madereros ilegales. Ahí lo que hicimos fue acompañar a la policía militar brasileña en una operación más que nada estética de evacuación de estos campamentos de madereros ilegales. Y, bueno, documentamos los campamentos de los madereros, lo cual es interesante, entre otras cosas, porque nos dice cómo es esta devastación sobre el terreno, ¿no? No simplemente las cifras macroeconómicas o la gran narrativa de la destrucción del Amazonas, sino lo que significa esto sobre el terreno, no solo para los indígenas que se ven expulsados de sus tierras o que ven cómo su vida ya tiene que cambiar radicalmente porque pierden sus recursos, sino también la vida miserable que lleva la gente que está realizando esta explotación, los campesinos que viven en condiciones de semiesclavitud en estos poblados. Las dictaduras y regímenes totalitarios tienen mucho que ver con el colonialismo, en el sentido de que son también un conflicto perpetuo, digamos, un estado de excepción continuado en el cual se desarrollan formas de violencia tanto simbólica como física. La mayor parte del esfuerzo se ha puesto sobre todo en las tecnologías represivas, pero sería necesario tener también en cuenta los paisajes totalitarios, porque el paisaje cultural que generan los regímenes dictatoriales y totalitarios es en sí mismo una forma de castigo, ¿no? Y nuevamente esto es algo que se ve muy bien en el caso de la Guerra Civil Española. A partir del año 36 el franquismo comienza todo un proyecto de transformación radical material del paisaje de España para construir un nuevo orden social, ¿no? Un nuevo orden social que necesita necesariamente de la materialidad de los objetos, de los edificios para poder imponerse con efectividad, ¿no? Y para poder incrustar el mensaje en la mentalidad de la gente, ¿no? Y ese paisaje represivo incluye, por supuesto, cárceles, prisiones, campos de concentración, pero también los cuarteles y los campamentos militares que empiezan a proliferar por España. Y aquí la cultura material muchas veces dice más que los propios documentos, ¿no? El hecho de que los cuarteles de la Guardia Civil que empiezan a proliferar por España en los años 40 sean de este estilo, ¿no?, sean realmente auténticos lugares de defensa con garitas, etc., nos está demostrando cómo entendía el franquismo su nuevo régimen, ¿no? Era un régimen de ocupación, estaban conquistando un país, ¿no? Esto no es el típico edificio que uno haría en su propio país. En el fondo es un modelo colonial aplicado a España. Dentro de este paisaje de castigo hay que entender también el castigo simbólico que supone la proliferación de monumentos de todo tipo, ¿no? El valle de los caídos, los sagrados corazones, etc. Y, por supuesto, la microfísica del poder de todas las calles, plazas que quedan reinscritas con los nombres de los vencedores. Y un fenómeno muy interesante, también muy material, que es toda la arquitectura del régimen, la arquitectura de las casas sociales, ¿no? El plan de urgencia social de finales de los 50, regiones devastadas, toda esta ingeniería social que se realiza a través de la arquitectura. Decía que lo que se ha estudiado más son las tecnologías de represión y dentro de las tecnologías de represión tendríamos toda una variedad de fenómenos, ¿no? Que incluiría desde los lugares de ejecución y las fosas comunes hasta los campos de trabajos forzados. Los lugares de ejecución se ha prestado quizá no mucha atención porque no dejan una huella material muy clara, aunque en ocasiones sí, pero realmente son muy importantes. Tanto los lugares de ejecución como los lugares, las fosas comunes, los lugares donde se entierran los ejecutados, porque su efectividad no se reduce exclusivamente al momento de la ejecución, ¿no? A los minutos u horas en que se produce la ejecución y se enterra la gente. Estos lugares siguen siendo tremendamente efectivos a lo largo del tiempo, hasta la actualidad, ¿no? Porque la gente recuerda dónde se ha ejecutado a las personas, recuerda dónde están enterrados y actúa como elemento disuasorio. Tenéis que portaros bien porque si no ya sabéis dónde vais a acabar, ¿no? También se han estudiado recientemente centros de detención y de tortura. Uno de los más famosos es el cuartel de la Gestapo en Berlín, ¿no? Que es parte de la topografía del terror, cuya excavación partió de una iniciativa ciudadana muy interesante, ¿no? De tratar de hacer estas trazas de la violencia nazi visibles en mitad de la ciudad. Ejemplos muy interesantes son los de Argentina, como el Club Atlético, el Centro de Detención de la Cacha, que se ha excavado recientemente, que nos permiten conocer mejor cómo son estos mecanismos de violencia, ¿no? El caso de Guantánamo también entraría aquí. También ha sido estudiado arqueológicamente, solo que en este caso nadie ha excavado Guantánamo, naturalmente, pero se ha podido estudiar a través de las fotos de Google Earth, ¿no? Comprobando cómo ha ido avanzando, viendo fotos de distintos momentos. Adrian Myers, un arqueólogo de la Universidad de Stanford, ha visto cómo ha ido evolucionando este complejo, ¿no? Lo cual es muy interesante. Ya para acabar os voy a poner dos ejemplos de centros represivos que hemos estudiado mis colegas y yo. Uno de ellos es el campo de concentración de Castuera y el otro es un destacamento penal, un campo de trabajos forzados. Nosotros lo que hacemos es entender los campos de concentración, no simplemente como sitios donde se guarda la gente, ¿no? Donde se les interna, donde hay prisioneros, donde se les clasifica en el caso de España y se decide si son buenos, malos o regulares, sino que es sobre todo una herramienta de castigo, es algo para hacer daño, ¿no? Es un instrumento para causar dolor. Y esto se ve perfectamente en Castuera, sobre todo en la letrina, en el sitio quizá más abyecto del campo de concentración. Las letrinas las tenían que hacer los propios republicanos en unas condiciones atroces, medio muertos de hambre, tenían que picar la piedra que era, bueno, en algunas zonas era durísima, y las letrinas que nosotros hemos excavado no cumplían ni siquiera las normativas franquistas, ¿no? Eran muy poco profundas, eran muy anchas, lo cual permitía que se extendieran los malos olores, se llenaban enseguida de detritus, encima las utilizaban de basurero, con lo cual se extendía mucho, facilitaba que se extendieran las enfermedades y encima facilitaba que la idea que había de los republicanos como primitivos, sucios, etc., se correspondiera a la realidad con el estereotipo que se había creado antes, ¿no? Y eso es lo típico del totalitarismo, ¿no? Primero creas la imagen del judío repugnante, subhumano, etc., y después lo que haces es lo metes en un campo de concentración y lo conviertes en un ser subhumano y repugnante, ¿no? Pues esto se ve muy bien cómo funciona, ya digo, en cosas como las letrinas, ¿no? Además, no solo en un sitio horrible, sobre todo porque todos los problemas digestivos que tenía la gente que estaba en estos campos de concentración hacía el ir a las letrinas una auténtica ordalía, sino que además las construyeron en un sitio que era perfectamente visible. Esto es un análisis de SIG, la parte verde son las zonas visibles y las rosas las que no se pueden ver. Y las letrinas, como podéis ver, que es todo este espacio de aquí, están en una zona totalmente visible desde el resto del campo y además desde el camino que rodeaba el campo. Con lo cual era una humillación perpetua, podían haber construido las letrinas aquí y no lo hicieron. ¿Por qué? Pues entre otras cosas seguramente porque querían convertir eso en una humillación más. Además, desde el año 2011 y 2012 se excavaron fosas comunes, en el año 2011 lo hizo Laura Muñoz, que está aquí, y en el año 2012 se encargó gente de mi equipo. Lo que se hicieron fueron sondeos para buscar fosas y se recuperaron dos fosas comunes en las cuales aparecieron cerca de 30 individuos procedentes de sacas del campo. Es decir, lo que es interesante no es estudiar solo campos de concentración, fosas comunes, sino toda la cadena técnica operativa del terror, de la represión, como todas estas formas en realidad están muy relacionadas. Y finalmente, el destacamento penal de Bustarviejo, este es el eslabón final del sistema represivo franquista. Aquí es donde los prisioneros obreros redimían pena trabajando, trabajando prácticamente gratis, recibían un pequeño salario, una fracción de su salario, y gracias a esa fracción de su salario podían vivir sus familiares. Y nosotros lo que hicimos fue estudiar fundamentalmente las casas de los familiares, que estos son los olvidados de los olvidados. Si nadie se acuerda de los prisioneros, de las familias de los prisioneros ya prácticamente ni aparecen en los libros, ni en las memorias. Y lo que pudimos ver fueron las condiciones de vida de esta gente, que vivían en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Estamos hablando de la Sierra Madrileña, en una zona donde es muy fácil que haya 10 grados bajo cero, que esté nevado en buena parte del año, y vivían en estas cabañas de piedra construidas por los propios obreros en los pocos minutos del día que tenían libres. Dormían en camas de piedra y, bueno, esto lo hemos podido, además, complementar con la memoria oral de algunas personas, sobre todo gente que era niña en aquella época y que nos han podido complementar un poco el relato de esos sufrimientos. En fin, conclusión. Bueno, básicamente lo que me gustaría hacer hincapié es que es necesario estudiar la violencia política más allá de las fosas, más allá de los restos humanos. En relación con esto, es necesario entender la represión y los crímenes contra la humanidad realmente como una tecnología que incluye toda una serie de pasos técnicos, toda una serie de técnicas y de procedimientos que suelen estar relacionados entre sí y que suelen ser muy materiales y, por lo tanto, muy estudiables desde un punto de vista arqueológico. Y, finalmente, lo que decía al principio, que la misión última debería ser visibilizar y, sobre todo, hacer público estas atrocidades, estos conflictos, estas violencias políticas. Gracias. Bueno, entiendo que lo que ahora procede es abrir un turno de palabras. Como tenemos algo más de 25 minutos, ¿no?, aproximadamente, media hora a lo sumo, casi prefiero directamente, digamos, pasar la palabra a la audiencia y luego, en función, digamos, de las peticiones, procedemos, digamos, o organizamos el debate. Bien, yo creo que ahora estamos más indefensos que bajo el franquismo, por lo menos el que viví yo en los últimos años, porque, por ejemplo, los que han luchado contra el franquismo no necesariamente han de ser buenos, porque los enemigos de un gángster pueden ser gángsters peores. Por ejemplo, ahora tenemos casi siete veces más presos que en tiempos de Franco. Siete veces. Es mucho. Luego, antes, el franquismo era un estado totalitario. Podías denunciar aquello que perjudicaba a la población en general y te hacían caso. En cambio, ahora, ¿no?, a los políticos les importa un rábano en nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Sin el derecho a la vivienda por la especulación y con el 50% de jóvenes parados, nos estamos exterminando. El efecto es el mismo que un genocidio. Pero la intención no es exterminarnos, la intención es robarnos. O sea, quiero decir, y sobre esto no se dice nada. O sea, yo creo que paralelamente a la denuncia del franquismo se debería denunciar lo que actualmente sucede, que además incluso asustaba a los franquistas. A mí en el año 68 un coronel pidió hablar conmigo y me explicó lo asustado que estaba por el auge de los intereses financieros. Incluso dijo que tal vez para España sería mejor en el futuro el comunismo. Que eso lo dijera un amigo de Franco debería estar asustado. Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Mirad cómo estamos ahora. Vamos a dar un par más de palabras y entonces concedemos la palabra a la mesa para que haya las réplicas. Hola, buenos días, tardes. Yo un poco para tratar de vincular, como decía el profesor Aragonés, los abogados. A veces vivimos en temas que cuesta difícil entrar en contacto con otras áreas, pero es muy interesante. Pero en esta mezcla, o en esta interesante reconstrucción de memoria histórica, quiero preguntarle en principio a los dos primeros ponentes y complementar al segundo, si realmente el derecho, y yo lo veo un poco más desde la experiencia latinoamericana, está o ha estado en condiciones de generar esta verdad, justicia y reconciliación de la que tradicionalmente busca o tiene como fin la justicia transicional. Si realmente, aún con este largo desarrollo de tratados internacionales, ahora de un tribunal permanente, penal permanente internacional, si realmente el derecho está generando o está sirviendo de herramienta real, o va muy a la, digamos, es un poco veleta. Y lo relaciono, perdón por extenderme, en esto último que veíamos de los campos de concentración y de esta memoria, porque actualmente existen los centros de internamiento extranjeros, en el caso español, o centros de retención en diversas partes de Europa, América, todo lo que si hacemos la similitud de características, van en la misma línea en gran medida. Entonces, digamos, estamos viendo la memoria, estamos viendo esta reconstrucción, pero tenemos en la actualidad una situación similar, sino que idéntica. Entonces, ¿está sirviendo o no sirve? Digamos, un poco, a lo mejor es muy vaga, muy amplia mi pregunta, o es más reflexión, pero en esa quisiera. Si hay una tercera palabra y luego cedemos, digamos, en la reprega, si vamos organizando un poco el debate. Hola, bueno, gracias por las conferencias. Es una pregunta en el mismo sentido, pero bueno, la hago ya que veo que, bueno, yo vengo de la sociología, por tanto, no trabajo tanto con este tipo de fuentes, pero me interesa mucho, me planteo siempre la hipótesis de la racionalidad del mal, por llamarlo así, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco en la línea en que trabajó Ana Arendt y trabajan muchas personas, pero ahora tengo la oportunidad de preguntarles a ustedes, ¿hasta qué punto o cómo podríamos empezar a pensar el tema de la incorporación del sentido del bien y el mal en un tipo de exterminio que se planteó, bueno, o en un tipo de mecánico, que se planteó una mecánica de exterminio en la cual, haciendo la analogía con una burocracia, supone que ninguna de las partes tenga conciencia de la totalidad? Entonces, yo hago la pregunta en un sentido general o abstracto, que sería como si el poder puede llegar a ser lúcido o si una persona individual tiene la lucidez del mal cuando se está dentro de una racionalidad que no se está analizando, ex post factum, como lo que plantea el compañero respecto a la actualidad. No sé si me he explicado, pero bueno, muchas gracias. Sí, intentando ligar, yo creo que las tres preguntas son muy buenas, muy oportunas, y además están relacionadas entre ellas. Yo no afirmaría que estamos peor en el franquismo, pero sí es cierto, y esto hay varios autores que lo han estudiado, Han Arendt, Giorgio Agamben, etc., que muestran como el estado de excepción no es una seta que surge en un momento determinado, sino que tiene su origen en el estado liberal burgués, no solo en el experimento del colonialismo, sino también en la aplicación de normativas que excluyen al otro y que generan estados de excepción. Y en este sentido, yo creo que esto es una cosa que intento siempre transmitir a los estudiantes de derecho. Auschwitz no fueron unas personas besánicas, enfermas, que se dedicaron a torturar y a exterminar. Auschwitz empieza cuando unos señores con corbata, juristas como yo, en unos despachos de Berlín, pues se dedican a redactar una norma en la que no se implicaba el exterminio de los judíos o de los homosexuales, pero en la que se excluye de la ciudadanía a unos determinados colectivos. Claro, si a uno se le excluye de ciudadanía, utilizando la terminología de Giorgio Agamben, pasa a ser un homo sacer, una persona, porque es persona humana, es un bios, pero no es un zoé, no es un ciudadano, y por tanto con esa persona la podemos deportar, podemos experimentar con ella o podemos exterminarla, exterminarla, que después hubiese tres o seis millones o ocho millones de víctimas. Esto es, no me malinterpretéis, eso es indiferente, porque ya el mal ya se genera en ese momento cuando un señor en un despacho de Berlín con corbata, pues está elaborando esa norma. Y yo creo que en este sentido, me parece muy oportuno esto que comentas de los CIEs. Los CIEs no son campos de exterminio, por supuesto, sería un claso de error, en fin, sería un insulto a las víctimas del nazismo decir eso, pero sí que es cierto que desde el punto de vista jurídico están abriendo una puerta a un estado de excepción, es decir, el derecho crea un espacio donde no hay derecho, donde a uno le restringen sus derechos, el más importante, el de la libertad individual, sin que haya cometido un delito. Y el principio de legalidad penal es un principio fundamental en el estado de derecho. Uno no puede ser privado de su libertad si no ha cometido un delito previsto en el Código Penal. Pues en los CIEs yo creo que hay una lógica de estado de excepción. No digo, no hablo ya de las consecuencias, sino una lógica de estado de excepción. Y en este sentido, yo creo que las normas jurídicas tienen mucha importancia, porque si yo, legislador, apruebo que los inmigrantes ilegales no tienen derecho a una sanidad, asistencia sanitaria, no tienen derecho a asociarse, no tienen derechos sindicales, yo estoy transmitiendo también a la población el mensaje de que ese señor o esa señora boliviana que está cuidando al anciano o ese marroquí que está entre nosotros, conviviendo entre nosotros, pues que no tiene derechos y que es una persona diferente. Y por tanto, se puede generar la idea de que tienen menos derechos que nosotros o que si les sucede algo, pues no es tan grave. Y en este sentido, aprovecho para lanzar una pregunta a Alfredo. Claro, has hablado de Guantánamo. No sé si alguien se ha planteado en el Estado español, pues también desarrollar un proyecto de arqueología, pues no ya en los CIEs, pero en la zona del Estrecho, donde están muriendo cientos de personas. No lo sé. No sé si sería posible o si alguien se lo ha planteado. Yo creo que una cosa es decir que hoy en día estamos trasladando, asgrediendo o violando derechos humanos, o sea, aspectos que en estos momentos los integramos dentro de nuestro concepto amplio que se ha ido desarrollando históricamente de derechos humanos. Y otra cosa es decir que ahora estamos más indefensos que en el franquismo. Creo que el matiz es muy importante, porque si perdemos el matiz, perderemos los conceptos y perderemos la historia. Aquí que el compañero ha estado comentando de los campos de trabajo, ahora no estamos poniendo nosotros aquí en España, la gente en campos de trabajo, no los estamos ejecutando, no los estamos tirando en posas. Tenemos, como se ha hablado aquí de una manera muy clara, pues muchos aspectos que dejan mucho que desear en cuanto al respeto de los derechos humanos entendidos como los entendemos hoy en día. Además, dinámicamente, la historia es dinámica, es posible que incluso estemos en un momento en que evolucionamos hacia transgredir más derechos vinculados a esta dignidad intrínseca del hombre que vinculamos con el concepto de derechos humanos y debemos estar alerta, pero no debemos mantener un sentido de la jerarquía y del grado. Porque si no lo confundimos todo, confundimos la democracia con la dictadura, con el totalitarismo, y en este sentido, pues yo no iría, tendría mucho cuidado. Para mí es muy importante el matiz. Y también, muy brevemente, un comentario sobre las posibilidades del derecho, que, bueno, de esto sabe más Alfonso, seguro, porque yo no tengo formación jurídica, pero en todo caso, lo que diría y también he intentado mostrar en mi conferencia, es que el derecho es fundamental, pero el derecho solo no lo consigue, porque el derecho es al servicio de qué, ¿no? Hasta hoy en día hay unas leyes, pero qué es lo que se lleva hacia un proceso. Parece que desde hace un tiempo nos estamos dando cuenta, y los compañeros aquí también lo han dicho, y en la última conferencia se ha insistido, hacia centrar el protagonismo al servicio de la sociedad civil, al servicio de las víctimas vinculado a este concepto, y no tanto los intereses de las potencias que controlan, ¿no?, de alguna manera el derecho, ¿no? La idea de vincular a la justicia, lo que ha insistido repetidamente el compañero, la visibilización y el hacer público, que el derecho de por sí, ¿no?, en sentido abstracto no va vinculado, ¿no? Lo que hace el Tribunal Penal Internacional puede quedar allí y tratar lo que allí llega y no… Bueno, en cuanto a la última compañera que ha preguntado, yo no sé si sabré responderle bien, a ver si lo he entendido bien. Creo haber entendido que la idea sería si a la sociedad, desde las instituciones públicas y también a nivel individual, se le puede llegar a incorporar un sentido de aquello que es mal y aquello que es bien, va por aquí o no entendido. Bueno, claro, porque, a ver, yo lo que entiendo es que el NASA, por ejemplo, y a mí me llama la atención que los datos tenían la legalidad, ¿verdad? Ya. Por otro lado, ya nada más se utiliza la hipótesis de la un engaño, ¿no? Y entonces, utilizándose el fenómeno, por ejemplo, y luego estamos mencionando gente, la ceamos para ayudar a morir dignamente, ¿no? Entonces, sí, esto aunado a que es una mecánica muy de metafora de progreso, de visión del trabajo, es decir, el instrumento en sí responde a la racionalidad del momento, ¿no? Mi pregunta es, en un cuerpo funcionalidad burocrático, si una sociedad está caminando con un sentido de progreso, se encuentra en el nivel X y Z, pierde el sentido del no, y entonces, en ese momento le pregunto a él, ¿hay conciencia de estar haciendo el mal o el progreso? ¿Está exterminando? Yo he estado progresivo, ¿vale? La historia lo dice, pero me distúe con la posición de un actor en un momento contemporáneo, en un lugar contemporáneo, y me pregunto, también en el sentido de un poder, un individuo, el dictador que se dice, ¿es el dictador que se dice, es el dictador que se dice, es el núcleo del sentido integral de la historia? Yo lo que pasa es que, diría muy sintéticamente, la respuesta que yo daría es, mira, lo del legislador puede pasar, porque pasó y puede pasar. Aquí la clave está en la respuesta de la sociedad. A Hitler lo votaron, a Mussolini también. La pregunta sería, nosotros hemos evolucionado, de manera que hoy en día no lleguemos a votar a un individuo que nos presente este programa. O sea, yo veo, el tema no está en que surja alguien así, esto puede surgir, seguro. El tema está en los que le dan apoyo, ¿no? Bueno, quiero pensar que aquí, como también ha salido en algún momento, aquí no se lo daríamos, ¿eh? No sé, en términos generales, yo quiero pensar que en Alemania, hoy en día, a Hitler no lo votarían. Quiero, vaya, estoy bastante convencida, pero bueno, la historia es dinámica y alerta tenemos que estar, ¿eh? Con los problemas. No, pero, solo un instinto más, la pregunta es, ¿cómo lo vea una voluntad individual transformarse en un genocidio simultáneo? Es no solo apoyo, es convencimiento, ¿no? Es racionalidad, es decir, ¿eh? Ya digo, yo, bueno, pero la racionalidad puede aplicarse, es como lo de la ley. La racionalidad puede aplicarse para objetivos diversos. Se trata de tener claro que hay determinados objetivos que no son válidos, no son compatibles con la supervivencia de la humanidad y, por tanto, ya no... Muy rápidamente, sobre si existe la conciencia del mal. En realidad, eso sería meterme en cosas que no tienen que ver con la arqueología, pero yo creo que si existe la conciencia del mal, cuando uno lee las memorias o las cartas, etc., de muchos de los perpetradores, se ve que hay una conciencia clara de que lo que están haciendo está mal, aunque lo justifiquen. Y desde un punto de vista arqueológico, por volver a mi terreno, los procesos de invisibilización quiere decir que, claramente, les parece que lo que están haciendo está mal, si no, no se preocuparían de borrar tan sistemáticamente las huellas de lo que están haciendo, ¿no? Cuando en Uruguay está a punto de llegar la democracia y empiezan a acabar con todas las fosas comunes para que no quede huella de lo que han hecho, saben que, en el fondo, estaba mal, ¿no? Es como un niño que ha roto un plato, van a llegar sus padres y lo oculta porque sabe que está mal, aunque se lo haya pasado bien rompiendo el plato y lo pueda justificar de alguna manera, ¿no? Pero sabe que está mal en su fuero interno, ¿no? Y eso explica, además, que cuando acaban los fenómenos genocidas, la gente parece que despierta un sueño, ¿no? Dice, pero si yo siempre sube que esto estuvo mal, ¿no? Hay un conocimiento moral previo que yo creo que es importante tener en cuenta que explica esos fenómenos de aberración y después de vuelta a la normalidad, ¿no? Casi todo lo que se ve muy claro en el caso de Ruanda, ¿no? Que la gente dice, no entiendo cómo hizo eso, no entiendo cómo cogió un machete y fue a matar a mi vecino, la verdad, ¿no? Vamos a poseer a un segundo turno de palabras para que al menos haya... Bueno, yo estaba pensando, cuando te escuchaba un poco, lo que Alfredo ha venido a responder. En arqueología hay cuestiones que no podemos ver. Por ejemplo, podemos identificar individualmente las víctimas e incluso entender las circunstancias en las que pasaron a ser víctimas. Podemos reconstruir su trayectoria vital, etcétera, etcétera. Pero difícilmente en la arqueología, por ejemplo, forense, tal y como se ha planteado, vamos a poder entrar en el mundo individual del verdugo. Normalmente lo que vamos a ver son recurrencias. Por ejemplo, yo cuando documentamos el emplazamiento de las fosas en el Estado Español de la primera represión franquista, porque hay muchas represiones franquistas, la de septiembre, octubre, noviembre del 36, y vemos que están todas sistemáticamente fuera de los pueblos, en terrenos baldíos, alejados y en carreteras secundarias, uno ve que hay una pauta que va más allá de situaciones individuales. Con lo cual a mí, la circunstancia individual de la persona que dispara, para mí es poco relevante, porque yo lo que estoy viendo es una máquina que está funcionando con una precisión casi casi milimétrica. Cuando vinculado a eso hay algún compañero que se dedica a hacer un estudio de las transacciones de tierras en la zona donde hubo represión, y ve que el precio de venta de las sierras, casualmente de las víctimas, ha caído a una milésima parte del que hubiera sido antes del inicio del proceso civil, del conflicto, de la guerra civil o como lo queramos llamar, pues uno piensa que ahí las circunstancias individuales pueden ser relevantes si nos centramos en personas, pero si nos centramos en procesos, ahí hay unas dinámicas que van más allá. Y además cuando uno ve que esa transmisión, yo casi diría enajenación forzosa de bienes, en la actualidad continúa siendo vigente y continúan formando parte de los patrimonios de algunas familias importantes del Estado español, yo pienso que la enajenación momentánea es algo totalmente superfluo en esa situación que deviene un carácter estructural y que radica fundamentalmente en algo que para mí, quizá no a título individual, pero en un contexto de lucha de clases o de conflicto de intereses, fue algo planificado y que desgraciadamente permanece en gran parte. Voy a añadir una rápida observación para intentar vincular y pensando en la parte final de la intervención de Alfredo, ha aparecido en las tres presentaciones y por razones distintas la cuestión problemática del uso del concepto de genocidio. En la perspectiva institucional, la historia que nos ha contado Marisio, en gran parte es una historia de la dificultad del avance y de la institución del concepto y obviamente de cómo uno de los proyectos estrella del proyecto original de Lemkin, el del genocidio cultural, se cae de la discusión en Naciones Unidas en los años 40. Alfonso Aragoneses ha comentado su incomodidad, pero al mismo tiempo lo que le empuja a considerar las políticas de represión franquista como una forma de genocidio y finalmente Alfredo ha entrado en ese debate de genocidio-eliminacionismo, que es un concepto que para mí es nuevo y resulta interesante. Y me ha venido aquí la cabeza, y esto tiene que ver con la cuestión que ha planteado Alfredo, que es cómo para los que no somos arqueólogos, para los historiadores, la cuestión del registro material nos introduce, digamos, ante una nueva percepción de esa totalidad de la máquina del terror. Entonces, ahí está, digamos, esa cuestión que, por ejemplo, Agamben destaca, que es que el que es sustancialmente nuevo de Auschwitz no es el hacer morir Foucaultiano, sino es el dejar morir. Entonces, mi pregunta es cómo, y hemos visto algún ejemplo, el caso de las letrinas es un muy buen ejemplo de eso, ¿no?, cómo todo el sistema está pensado, digamos, en gran parte como ese dejar morir, ese proceso de deshumanización que crea ese, digamos, ese nombre, que en gran parte es la justificación, digamos, del sistema mismo. Entonces, si podías un poco entrar con más detalle, no en las prácticas de hacer morir, sino de, perdón, de hacer morir, sino de dejar morir, ¿eh?, en ese, digamos, en esa cuestión. Porque me parece interesante, porque ahí el gran problema de la cuestión del genocidio es la cuestión de la intención. Cómo se, digamos, penalmente, legalmente, cómo se demuestra la intención. Pero ahí hay, digamos, hay otro acercamiento a la intención, que es, digamos, en la misma lógica de esa máquina, que está más allá, digamos, de la producción de muerte instantánea, que es el crear un contexto en donde todo lleva a la muerte, ¿no?, al dejar morir. Entonces, si hay alguna otra palabra, si no con estas... ¿Alguien que no haya intervenido? No, lo digo para dar. Entonces, damos una última palabra y damos definitivamente, digamos, la palabra a la mesa. Era por si alguien... Me había parecido que alguien haya... Sí, respecto a lo que me ha contestado, el franquismo no era uniforme, igual que no era uniforme el bángodo republicano. Había gente, por ejemplo, nacionalistas catalanes y vascos muy religiosos y había otros que mataban a los curas. O sea, Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado eran franquistas y el mismo rey también admira mucho a Franco. O sea que, quiero decir, y Franco tenía horror de lo de la guerra civil, en su familia jamás se hablaba de ello. O sea, y además, una cosa era el tiempo. Cuando yo nací, a mi padre no le dejaron sacarme a mí de la clínica porque era un rojo que supuestamente no me quería bautizar. Y en cambio, cuando ese coronel nos llamó los dos a hablar, porque estaba preocupado por el futuro del dominio financiero, entonces mi padre era un artista. Era muy distinto y yo creo que entonces era posible el diálogo con los que tenían el poder y hoy en día es imposible. Es imposible porque ellos no cumplen una constitución que han jurado, no la quieren respetar y de esto no quieren hablar. Nadie quiere hablar. Y yo creo que los que hablan al público deberían hablar de este fenómeno. O sea, porque han jurado una constitución que no quieren cumplir y nadie lo denuncia. Y van por la tele diciendo que es la constitución por aquí y la constitución por allá. No, por favor. O sea, si no se dice nada, si los profesores tenían censura previa, pues ¿a dónde vamos? Bueno, las réplicas de la mesa, quizá por orden, la primera de las intervenciones, si alguien quiere añadir algo a lo que ha comentado. No, 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 yo solo agradecer, porque además se ha aportado un dato que desconocía totalmente y me ha gustado mucho todo lo que tengo que decir. Brevemente, porque tampoco tengo formación de arqueóloga, pero lo que me ha inspirado, lo que él comentaba, a partir de alguna idea que quizá, no sé, querría dejar más clara, es que actualmente también en las reflexiones sobre el valor de las políticas penales, transicionales, etcétera, hay un consenso amplio en los analistas que por sí solas tienen un valor muy relativo, o poco valor, si en las sociedades donde se llevan a cabo, no se llevan paralelamente a cabo reformas de las estructuras sociopolíticas. O sea, solo, incluso solo el castigo, solo las políticas memoriales, si no hay una, la reforma de las estructuras sociopolíticas, esto tiene poco valor y tiene que ver con cosas que ha explicado el Alfons, que también diría, pues, la falta de las reformas en este sentido en el mismo sistema jurídico español. Me parece muy interesante, efectivamente, la idea del dejar morir. La arqueología puede identificar más fácilmente las cosas que tienen que ver con acciones, y eso es más complicado, pero no es necesariamente imposible. El campo de concentración realmente, efectivamente, es un sitio de dejar morir, de que la gente se muera de hambre. En las excavaciones que hicimos en Castuera, por ejemplo, en el vertedero que excavamos no apareció prácticamente ni un solo fragmento de hueso, lo cual quiere decir que no les estaban alimentando con ningún tipo de proteína, más allá de las latas de sardinas. Y, de hecho, el cálculo que hicimos con las latas de sardinas demuestra que estaban, todas las que sacamos, y era una parte importante del vertedero, era una parte ínfima de la que necesitaría esa población en un día concreto para poder sobrevivir. Pero estaba pensando que hay otros fenómenos de dejar morir que sí que pueden ser analizados arqueológicamente, y estoy pensando en la hambruna, por ejemplo, estalinista en Ucrania, que se podría estudiar a partir de los pueblos abandonados, de las fosas con gente muerta de hambre, el canibalismo, lo mismo con la hambruna de Irlanda del año 48, que es una forma de violencia colonial en última instancia. Y después habría que pensar también en dejar morir social, no solo que mueras físicamente, sino que te dejen morir como persona, como individuo dentro de una sociedad. Gracias por ver el video.